Bueno, allí sensaciones también en los diferentes sectores del Estadio Centenario que cuenta nuestro compañero Cristian Lallaga Ataca el equipo de la luz, va el grandote Penal, 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 penal Penal, penal para la luz, señoras, señores Lo derribaron a Luis Machado Fue a buscar la pelota Y lo tocan abajo al atacante blanco Hay penal para el equipo de la luz Señoras, señores Cuando decía la chaga que la gente de Peñarol Pedía más energía, pedía más de nuevo Y ahora vino un penal para la luz en el minuto 39 del segundo tiempo Increíble, pero real La luz lo complicaba a Peñarol Ponía nervioso al equipo adentro de la cancha Ponía nerviosa a la tribuna Y finalmente La jugada en la que Machado quiere cubrir con el cuerpo Amaga para un lado, gira para el otro Lo cruzan Y sin titubear Tejera sancionó la pena máxima Ahora la luz tiene este penal como gran salvavidas Para un gran segundo tiempo Da toda la impresión que Da Silveira hace contacto Hay falta contra el hombre de la luz Una torpeza se quiere Da Silveira que no tuvo paciencia No esperó Como resolvía el jugador Machado Y lo termina bajando el penal Y otra vez En las manos de Teo Garoso está la suerte de Peñarol Un penal que En este segundo tiempo No merece absolutamente nada Queda muy sentido el número 26 Luis Machado Muy sentido No sé si sigue, ¿no? Te escucho Hay un claro pisotón de Agustín Da Silveira Bien cobrado el penal Buena información de Cristian Pansardo Desde casa Zorrilla Perdón Pepe Sí, te escucho Sí, tenía Marisa A Silveira, ¿no? Sí, importante aporte ese también Frente a la pelota Va a ir el 9 El recién ingresado Pablo Silva Arco que da la tribuna Colombe Señoras, señores Mano a mano El atacante Pablo Silva Con Tiago Cardoso 7 minutos para las 10 de la noche Señoras, señores Miro el cronómetro 41 del segundo tiempo Esto es Carve Momento determinante en la noche Va a ir el 9 Pablo Silva Mano a mano Con Cardoso Va Silva 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 Tiro Gol 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 De la luz De la luz De la luz Del 9 Silva 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 Rompió el arco Silva Tiago Cardoso Lo dejó sin asunto Vas a ganar la luz Sobre la recta final del partido 42 minutos del segundo tiempo La luz 1 Peñarol 0 Golazo De Cololo Como se debe De la luz Como se debe patear un penal en una instancia decisiva Sin duda Fuerte Arriba Imposible para que el arquero fuera Que además salió para el otro lado Silva Le pone la incertidumbre al partido El mille de la luz Y la luz ¿Qué? El premio a la luz Está la luz de una definición espectacular en busca de la final Fútbol por Carve Que algo dijo, algo pasó, pero el hombre estaba allí, algo conversó El árbitro le sacó la tarjeta y va a ir Peñarol por la Gónica A buscar la última, seguramente, o la penúltima Faltan 30 segundos, Thiago Cardoso, allí manda la pelota arriba Saca la luz, saca la luz sobre la tribuna olímpica La tiene allí Kevin Mendes, manda arriba, tocó la pelota por arriba Peñar Beatriz, Beatriz para el huevo, Lozano rebota y el golero El golero, el golero, el golero, 10 segundos y se termina Señoras, señores, la luz que escribe otra página Que quiera ser la histórica también porque depende de sí mismo Ahora, llave de penales para el mejor de la puntería de los 11 pasos Se va a terminar el partido, termina señores Terminó, 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 terminó Terminó el partido, ganó la luz Hace historia también desde el resultado En la noche del Estadio Centenario En este primero de noviembre del 2022 La luz 1, Peñarol 0 Tarea cumplida para el equipo de Fuentes Hizo lo que tenía que hacer, ganar el partido Le ganó a Peñarol aquí en el Centenario Le ganó jugando todo un tiempo con 10 Porque a los 5 o 6 minutos Vio la roja, el futbolista de Baeza Jugamos 45, 5 de descuento Todo un tiempo con 10 jugó la luz Y mirá el semblante de uno y de otro Mirá las caras de Peñarol buscando el piso Y buscando una solución Que vuelve a hacerte a Oscar 2 en los penales La luz está celebrando La luz está haciendo historia No jugó en primera Pero ya le ganó a Peñarol Un partido de Copa Uruguaya Una historia realmente increíble La que acaba de escribir el equipo de Julio Fuentes El merengue de aire puro Con 10 hombres Prácticamente todo el segundo tiempo No solamente llevó el partido Sino que lo obligó a Peñarol Lo enloqueció a Peñarol Lo complicó al extremo a Peñarol Y terminó convirtiendo El penal Pablo Silva a los 41 Para darle Justamente Para darle Al equipo de aire puro Recientemente ascendido a primera división Por primera vez en su historia Un triunfo resonante Un triunfo absolutamente resonante Que le tira el estadio centenario encima A este Peñarol 2022 Realmente pobrísimo Ganó la luz Habrá penales Pero pase lo que pase en los penales Esta historia ya está escrita Señora, señores Las 10 de la noche Con 4 minutos Te escucho Bien La luz Ya tuvo una instancia Por penales En esta Copa Auf Uruguay Fue en la segunda fase Cuando venció A Deportivo Italiano Habían igualado 1 a 1 Los 90 reglamentarios Y lo venció 4 a 1 Y Peñarol Por octavos de final Cuando venció A Boston River 4 a 3 Por penales Luego de haber igualado 0 a 0 En el estadio campeón del siglo En los octavos de final Perfecto Perfecto Ese dato también Para ilustrar La previa De esta llave de penales Sí, te escucho Voy Bueno, en el caso de Peñarol Con el gol de penal Que convirtió recién la luz Seaba Bodo Cardoso Termina un impicto Que llegó a 541 partidos Sin recibir goles Había En 6 partidos jugados Había mantenido la valla En 5 partidos impicto El arquero de Peñarol Ya viene de atajar 3 penales En la Copa Auf Uruguay Lechoje Con Boston River Los números De Thiago Cardoso En lo que va Del 2023 Bueno, importante De formación también Corta la racha De unos cuantos minutos Allí De lo que había sido El buen momento También Para el buen golero Jóven del equipo De Peñarol Se vienen los penales Martín Sí, y Peñarol se para Pero, así como Señoras y señores Señoras y señores Veinte Leandro 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 Mendes Uruguay Va a pegarle al balón Leandro Mendes Muevo Lozano Va Brian Va Brian Va el huevo Lozano Tiró Arriba 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 El travesaño Se va la pelota Comienza ganando La llave Eso se llama Presión Una olla Presión Tenía En la cabeza Lozano La voló Está bien Le quiso pegar fuerte Pero la voló Increíble Increíble Porque La verdad Tenemos que decirle A la audiencia Nos miramos Con Martín Díaz Cuando se aprontó El huevo Lozano Tiró El primero Es lo que le falta Errar el penal Y lo tiró Feísimo Puso en órbita La pelota Probaste Que es un rayado Artesano Ese exquisito Es el mejor Artesano Que eso Que eso Conseguirlo en tienda Inglés A macro Discos de motos Y los principales Comércicos del país www.artesano.com.uy Le va a pegar La pelota Rodrigo Viera Número 8 En la espalda Segundo Penal Para La Luz Que está 1 a 0 En la llave Va La Luz A buscar Otro gol En la definición Mano a mano Rodrigo Viera Con Thiago Cardoso Rodrigo Por arriba Por arriba Por arriba Por arriba Por arriba El travesaño Y erra La Luz Ahora que no puede Aprovechar El segundo Sigue en 1 a 0 Más o menos Como el anterior Andan por ahí Andan volando Todavía la pelota Se afirmó demasiado Viera la termina Sacando por encima El travesaño Otro que la puso En órbita Poca carrera Cuerpo algo Echado hacia atrás Le entró muy de abajo La mandó Bien para arriba Ahora tiene la oportunidad De empatar La serie Peñarol Señoras Señoras Sí Pa' Kevin Mendes En Peñarol Kevin Mendes En Peñarol Se aparece en pelota ¿No? No hay pelota Se fueron lejos Se fueron a la tribuna Es que las mandaron Todas al talud Tengo tiempo ¿Tengo tiempo a quitar? Viviriría Vía de prisa Y todo tipo De cristal de seguridad Para tocar Comercio y obras especiales Asesoramiento confiable Pero una decisión De máxima importancia Porque la seguridad Está primero Ponte Vitego Punta 13 Vía Los cristales del mundo 24 87 07 07 Vía Punto com Punto Allá fue un niño Porque la pelota Cayó debajo de la luna Que tiene Hace un tiempo El estadio Centenario Allí Fue el chico Recoge el balón Y va a venir Estas cosas me superan Esta mediocridad Inmunda Me superan Porque no podemos Traer dos pelotas Una definición Parada en la mitad Porque no hay pelota Bueno, ahora sí Fue el chico Bajó la luna Ahí llegó Ahora sí Le va a pegar La pelota Kevil Mendes Cuando llegue el balón Allí el árbitro va Todo muy lento Muy cortado Viene a buscar la pelota Ahora sí La pronta Kevil Mendes Señoras, señores Segundo penal Para Peñarol Que si lo convierte Igual a la llave Uno a cero Ganando la luz Un penal menos Para Peñarol Va a ir Kevil Mendes Mano a mano Con Johnny Da Silva Mano a mano Y el atacante Carbonero Con el golero Merengue Va Kevil Mendes Le pegó Gol Peñarol Están iguales Uno a uno Sí, lo engaña Da Silva Que va hacia la derecha La pelota mansa Por el otro lado Se empata la llave En el segundo penal En el segundo penal de ambos Muy bien rematado Finición Están uno a uno Están uno a uno Allí se mueve también El golero de Peñarol Bajo los tres caños Apronta la pelota Sebastián Cardoso La autorización del árbitro Le pegó Gol Gol De la luz Dos adentro Para el equipo blanco Carrera cortita Pocos pasos Pero firmes El arquero para un lado El bombazo de Cardoso Para el otro Los dos acertados de la luz Muy bien ejecutados Hacia la derecha de Cardoso Que eligió el otro lado Naranjales Guarino La marca del Citrus Nueva etapa comercial En la visión agroalimentaria Metropolitana Naranjales Guarino Nuestra naturaleza Es calidad Va el tercer penal De Peñarol Luca Viatris Gracias Cristian Lucas Viatris Para Peñarol Va el tercer penal De la definición Lo está ganando Dos a uno La luz Viatris mano a mano Con el golero Johnny Da Silva Seriora Seriora Esto es Carve Semifinal de la Copa Aufruay Va Viatris Va Viatris Le pegó El golero El golero El golero El golero El golero El golero Johnny Da Silva Johnny Da Silva Se queda con el penal No era una garantía Ni nada parecido Viatris Para ejecutar penales No es el primero Que falla Acá Lo vendió Mucho antes El arquero Fue a la izquierda Y se quedó con el balón Espectacular Johnny Da Silva No es el primero Que ataja Este Muy importante El tercero El tercero de la serie Para poner en ventaja Otra vez a la luz Otra vez Si te escucho Viatris que había errado Con Bostorri Era apoyando lo que decía Martín Así que el segundo penal Con ese cultivo Que narra en definición El argentino Le va a pegar a la pelota Otro penal Otro penal Para el equipo De la luz Va a ir a pegarle A la pelota El número 23 Enzo Castillo Va a ir Enzo Enzo Castillo Va a la autorización Castillo Gol Gol La luz Aumenta Diferencia Potente Remate Y adentro Festeja la luz Otro gol En la noche Y ahora cambió Tiago Cardoso Se vino a la derecha Pero el remate De Castillo Como se dice habitualmente Lo pudrió Momento bisagra De la noche Si Ventancur Erra O da Silva Ataja Clasifica la luz Señoras Señores Estamos en Carve Momento decisivo De la noche 22 horas 15 minutos En toda la República Oriental Del Uruguay Frente a la pelota Está Rubén Ventancur Mano a mano Con Johnny da Silva Obligación Al máximo Para el atacante Carbonero El golero Que va por el gran premio Y el partido Y la semifinal Que sea final Para la luz Va a ir Ventancur Ventancur Tiró Gol Peñarol La pelota a un lado El golero al otro Le pegó bien Ventancur Sigue vivo Peñarol Sigue vivo Y ahora depende De Tiago Cardoso Piubo en remate De Ventancur Engañando al arquero Seguido Y va Edgar Martínez Va Edgar Martínez Pepe Por la gloria Va Edgar Martínez Por la gloria En los pies Del zaguero Veterano Y experiente Edgar Martínez La luz Tiene la final De la Copa Uruguay Por qué esperar Por qué esperar Para hacer ese viaje Que tanto querés Reservarlo ahora En Buemes Viajes En Buemes Viajes Martínez Tira Martínez Tira Martínez ¡Gol! Historia Historia Pura Historia Historia Pura ¡Gol! De la luz Finalista 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 Señoras Señores Registra El primero De noviembre Del 2022 La luz Que no le alcanzó Con venir De la C Luego de la segunda división Llegó a primera Llegó a primera Pero antes de debutar En primera Lo elimina Peñarol En el mismísimo Estadio Centenario Venía un gol abajo Quedó con un hombre De menos Lo ganó En los 90 Y lo reganó En los penales La luz Finalista De la Copa Uruguay Y para esto Es la Copa Uruguay Para este tipo De sorpresas Para este tipo De consagraciones Para este tipo De partidos Donde el débil El que viene de abajo El que No ha jugado en primera Tenga este tipo De posibilidades De enfrentar Al grande Al encumbrado Y eliminarlo Para esto Se hacen estos Estos torneos Que la verdad En esta primera edición Tiene este gran batacazo Un la luz Confiado Un la luz Que sabía de su posibilidad De que jugó Como le pidió el técnico Y lo termina Ganando el partido Era el gran objetivo Ganarlo Después en los penales No voy con que suerte Y verdad Después en los penales Hay mucha convicción Que la mostró la luz Hay mucho nervio Hay mucha presión Que la demostró Peñarol Es cierto Es el Peñarol Con menos luz De la historia Pero Justo lo enfrentó La luz Que le termina Eliminando por penales La verdad Un barrio Está de fiesta Y la verdad Que esto Es lo que Le da a la Copa Uruguay Ese sentido De Por fin se hizo Para este tipo De situaciones La luz elimina Peñarol Pero si Peñarol es horrible No es mérito No que va a haber mérito Un equipo que hace un año Estaba en la C Hace un año Era amateur Viene Y lo saca Peñarol De la Copa Uruguay Si habrá mérito Realmente Para la historia Para la gran historia Para seguir escribiendo Una página de gloria Que tiene Al equipo Merengue de Aires Puros En la final De la Copa Uruguay Ahí están Los muchachos Festejando todavía Los de Peñarol Desaparecieron De la cancha Pero ahí está la luz En un momento Realmente De gloria En un momento Realmente Encendido Como su nombre Lo indica Luego de ganar El ascenso A la primera división Por primera vez En su historia Se mete En esta final De la Copa Uruguay Un equipo Que en todo El año Dos mil Veintidós Perdió solamente Cinco partidos Jugando Primero Un competencia Después Una apertura Y un clausura Una fase regular Del torneo De la segunda división Y jugando también La Copa Uruguay Solo Cinco partidos perdidos Muchos empates Sí Pero cinco partidos Perdidos Y una historia Increíble hoy Con el viento En contra Con diez jugadores Durante todo El segundo tiempo Prácticamente Le llevó el partido Lo complicó A Peñarol Le ganó En el estadio Centenario Y termina Ganando la definición Por penales Un batacazo Enorme Pero una historia Un verso Que quizá Te escribía este verso Y todos le íbamos A decir Carlito Hoy exageraste Pero no Acá está Ese verso Seguramente Hecho realidad Para todo Aires puro Enorme Enorme Gracias por ver el video